Amigas, amigos, buenos días, pues en esta ocasión constituidos aquí en lo que son las oficinas de el registro civil en la ciudad de Pénjamo, Guanajuato. Y ustedes lo pueden apreciar en la imagen que estoy ofreciéndoles, pues el licenciado Arturo Aguirre Magaña, oficial del registro civil de aquí de Pénjamo. Licenciado, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, licenciado? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios, con el gusto saludarlo, igual a todos los seguidores del auditorio, un gusto saludarlos, buenos días. Muchísimas gracias. Pues, licenciado, como siempre, para Grupo Periodístico Sur Oeste de Guanajuato, pues también, más que un placer, un honor, el poder visitarlo aquí en sus oficinas, y desde luego, ofrecerle a nuestro auditorio, amigas, amigos, una noticia excelentísima que el licenciado Arturo Aguirre Magaña tiene para todas y todos ustedes. Déjenme comentarles que el registro civil es una institución a través de la cual ustedes, amigas, amigos, pues pueden tener una certeza jurídica en cuanto hace a su estado civil. Esto es, desde lo que son las actas de nacimiento, las actas de defunción, de divorcio, hombre, caray, de adopción, etcétera, etcétera. Pero qué mejor que el licenciado Arturo Aguirre Magaña nos diga, les informe a ustedes, qué tenemos por allí, un programa, amigas, amigos, que tendrá verificativo aquí en el municipio de Pénjamo, y que desde luego es de gran beneficio para la ciudadanía. ¿Qué vamos a tener, licenciado? Sí, licenciado Arturo Aguirre, con todo gusto, precisamente como menciona, antes que nada, bienvenido a esta oficina, la oficina de todos del registro civil, que es una institución de orden público y de un carácter social. Y precisamente en aras de ese deber que tenemos todas las autoridades en cumplimiento y respeto a los derechos humanos que consagran nuestra constitución política, un derecho humano muy importante que no podemos dejar de pasar y de respetar y de promover, es el derecho a la identidad. Actualmente se está implementando, por parte del gobierno del Estado, un programa que se llama Guanajuato con identidad. ¿En qué consiste este programa? Consiste en realizar todos aquellos registros de nacimiento de las personas que por X razón, llámese crisis por pandemia, COVID, o por la razón que haya sido, no llevaron a cabo en tiempo y forma el registro de alguna persona, se lleve a cabo y con esto vayamos abatiendo ese rezago de registros no realizados. Y este programa viene aquí a Pénjamo, está iniciando y va a tener una duración aproximadamente hasta fines de año. Sin embargo, en aras de darle el seguimiento y el empuje necesario, se van a estar implementando diversas acciones, entre las cuales tenemos muy próximo ya, este viernes 27, tendremos una campaña con las unidades móviles del registro civil en nuestro centro de Pénjamo. Es decir, en la zona centro, en la jardín principal, estarán las unidades móviles del registro civil brindando diversos servicios, entre los cuales, principalmente, como lo comentaba, realizar aquellos registros de nacimiento que no se han llevado a cabo. Esto, además, va a venir aparejado del servicio de matrimonio, celebración de matrimonios y certificaciones de actas. Todos estos servicios serán sin costo alguno para los ciudadanos que acudan a solicitar el servicio. ¿Qué es necesario? Es necesario cubrir ciertos requisitos. Les comento, les comparto, para el caso de los registros, son realmente documentación muy básica. Documentación básica referente a certificado de nacimiento, constancia de nacimiento, las actas de nacimiento de los padres, identificación de los padres, si son casados, acta de matrimonio y un comprobante de domicilio. Toda esta serie de documentos para registros la pueden, inclusive, traer aquí con nosotros, la revisamos, les armamos su expediente y los dejaremos listos para su registro el día viernes 27. Ahora, como lo comentaba, si por alguna razón de tiempo hay personas que no alcancen a acudir este día 27, les reitero, pueden seguir viniendo aquí con nosotros y estaremos llevando a cabo los registros aquí en la oficina o en la oficina de registro civil más cercana al domicilio que tengan todos ustedes. Entonces, esto lo comento porque hay otras oficinas del registro civil a lo largo y ancho de nuestro municipio, como es el Santana, Paco, Los Ocotes, San Felipe, Chilarillo, El Mármol, Potreos y Potrerillos. Para las personas que son domiciliadas cerca de estas comunidades, también pueden acudir a dichas oficialías para realizar estos registros que no se llevaron a cabo. Bueno, retomando el punto que comentábamos de la campaña de este próximo viernes 27, referente a los matrimonios, igual cubrir los requisitos que son actas de desnacimiento, identificaciones, cubro, comprobante de un asilo y un testigo de cada contrayente. Así que mismo, los exceso corto para que acuran al DIF municipal, al área de procuraduría, para efecto de que les hagan sus constancias de convivencia, que suplen a su vez el requisito de los análisis clínicos pronunciables. Viendo esta documentación integrada, con todo gusto los estaremos atendiendo este próximo viernes 27, a partir de las 9 de la mañana, en el centro de aquí de Santiago, hasta las 3 de la tarde. Y además, se estarán expidiendo certificaciones de actas, sin costo, alrededor de 300 certificaciones se estarán expidiendo, licenciado. Licenciado, una atenta pregunta. ¿Tendrá algún costo el resto de los servicios? Ninguno. Bueno, el próximo viernes todo es sin costo, al igual que los registros posteriores, que como comentaba, no se han llevado a cabo, y que vengan de manera posterior al 27, se van a realizar sin costo. Esto será de forma gratuita a la ciudadanía, en aras del respeto, de promover este derecho humano a la identidad, que es muy importante. Esto es el derecho humano que nos da la certeza y la identidad legal hacia las personas. Pues ya lo escucharon, amigas, amigos, el próximo 27 de este mes de agosto de 2021, ahí en el Jardín Ana María Gallaga, toda una brigada de servicios por parte del Registro Civil de aquí de Pénjamo y desde luego del Estado de Guanajuato. Acérquense, preparen la documentación que el licenciado está solicitando, y pues a fomentar y darle más certeza jurídica a la identidad de sus actos del Estado Civil. ¿Algún otro mensaje, licenciado? Exhortarlos a que hagamos difusión y lo hagamos de conocimiento del mayor número de gente posible, para que acudan, y si alguien sabe, de alguien que tenga algún menú, que ya sea inclusive una persona adulta que no ha sido registrado, que acudan al Registro Civil, se les brindará toda la orientación de vida, y se les va a atender de la manera más pronta y experta. Una última pregunta, licenciado. ¿Esto va en coordinación también con el gobierno municipal? Estamos trabajando en una coordinada con instancias municipales, como es el caso del DIP municipal, y además con el apoyo, ciertamente, del gobierno municipal en el tema de la difusión. Nos han apoyado mucho, al lo cual agradezco a nuestras autoridades municipales el tema del apoyo a la difusión del programa, y del apoyo de manera coordinada con el DIP municipal. Pues, licenciado, la mejor de las suertes, y claro que ahí estaremos transmitiendo, amigas, amigos, en vivo y en directo también, para que esto tenga una difusión adecuada. La mejor de las suertes, licenciado. Gracias, licenciado. Es un honor siempre atenderles en un mes.